Hola chicos, aquí tengo un huevo de Ladybug, vamos a abrirlo, ya está abierto, y aquí están, esta cosa que no sé qué es, lo vamos a abrir, y aquí es, está, vamos a ver, aquí lo sale, y lo salió a Ladybug, a ver, vamos a armar esto, se arma, así, como se arma, se lo vi, pero no puedo, vamos a hacer más, aquí, aquí se, no puedo, aquí, 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 y aquí tengo a Ladybug, y ya, la guardamos, y le ceremos, y aquí tenemos a Ladybug, esta que los tocó, a otra Ladybug, a Canoa, a Plaga, y a Tiki, y aquí, tenemos a Ladybug, aquí dice, Ladybug, y así queda, y ya.